¿Cómo quieres que se vaya a oír? ¿Cómo quieres que se vaya a oír si no le prendo? Eres nuevo en este negocio. Dieciocho mil quinientos sesenta y cuatro programas y no sabe uno, miren, haz el close up, ¿no? Para explicar en qué consistió, error mío, caro, carísimo, miren. Este, aquí, me hago más para allá, tiene una palanquita chiquita, aquí no me van a oír. Aquí ya me oyen, aquí ya me oyen. Entonces, yo no le apreté, por eso me están regañando, por este aparatito. Bueno, dicho lo hago, por eso soy nuevo. Bueno, entonces, estamos con que era Juan Luis, el sobrino. Sí, señor, yo soy David Getschi, me hacía la pregunta. Por favor. Juan Luis, Miguel, Moisés. Luego. Sí, Jorge. Jorge. David, es mi junior. Y el gran Fernando. ¿Son familiares todos? Todos son familiares, a excepción de dos elementos, pero son ya familiares, están desde muy pequeños. Somos familiares. ¿Cuántos hijos son ustedes? Son cuatro, los dos y él. ¿Y por qué el capricornio? Bueno, es que habemos dos elementos de aquí, que somos del signo capricornio. Aparte de que, recuerden ustedes, bravo, ahí tenemos otra. Aparte de que recuerden ustedes que los más buenos músicos, los más buenos artistas del mundo entero, son capricornios. Les puedo mencionar un montón, pero nada más con tres, Jorge Negrete, Juan Gabriel y Beethoven. Alí, no, no. Yo soy escorpión. Bueno, también vamos al Atlas, aquí somos dos atlistas, el señor y yo somos de hueso colorado. Saben que van a estar diario en nuestro programa. Ay, sí. Bueno, aquí tenemos para ustedes, diez discos CLP que obsequian a ustedes, el grupo capricornio. ¿Qué les parece? Las diez primeras personas que lleguen. Tú llegaste tarde, además, ¿qué andas haciendo aquí? Bueno. Ah, que te clavijo. Ah, va a venir también que te clavijo. Ah, qué bueno. Le mando un cordial saludo a que te. Bueno, pues las diez primeras personas que llegan aquí a nuestro estudio, les vamos a regalar un disco LP. ¿Desde hace cuánto se formaron? Hace tres años. ¿Tres años? Son muy jóvenes, todos. Él tiene quince años, el más grande tiene, acaba de cumplir diecinueve. ¿Dónde están actuando? Actualmente no tenemos nada en puerta. Nada, no hay nada. ¿Fiesta, reuniones particulares? Sí, fiesta, reuniones particulares, como no estamos a sus órdenes, ¿puedo decirlo? Claro, el número telefónico. En el 384477 a sus órdenes. ¿Y por qué no le hace una musiquita 384477? Para que se lo aprendan más rápido. 384477. 384477. 384477. Se lo aprendieron, pues ese no es el 151515. No, no es cierto. Es el 384477. Ya ve, así dígalo cantando y se lo van a entender más bien. Nos da mucho gusto haber recibido nuestro programa por primera ocasión, y desde luego no será la única, a este grupo Capricornio. ¿A dónde quieres que me vaya? Chuy Montes, dime. Cristi, por eso estoy agradeciéndoles con un aplauso. No se van a ir todavía. Tienen otro número musical que ustedes nos han estado pidiendo mucho, y que se llama, ¿cómo? Melodía desencadenada. Melodía desencadenada. Mientras se desencadenan las cuestiones informativas con Cristina Morphe. 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 Gracias por ver el video. Oh, mi amor, mi vida, ya sea lejos, no hay paz, ya está mi oso amor. Oh, mi voz perdida en un desierto está mi amor. Oh, mi voz perdida en un desierto está mi amor. Oh, mi voz perdida en un desierto está mi amor. Porque se me fue, fue por mí, fue por mí. Piensa en regresar, vuelve a mí. Oh, mi amor, soy tu hombre. Soy tu hombre. Soy tu hombre. Oh, mi amor, soy tu hombre. Ya son dos más así. Un desierto está mi amor. 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 Un desierto está mi amor.